Mira el cielo para desearlo más. Santo Rosario a San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración inicial Oh glorioso Patriarca San José, vengo a venerarte de corazón, como el Esposo fiel de la Madre de Dios, como Cabeza de la Familia más Santa, como Padre Nutricio del Hijo de Dios, y como el leal depositario de todos los tesoros de la Santísima Trinidad. En tu persona, honro la elección del Padre, que quiso compartir contigo la autoridad sobre su Hijo Unigénito. Venero la elección del Hijo Divino, que quiso obedecerte y recibir su sustento, ganado por el trabajo de tus manos, la elección del Espíritu Santo, que te confió a su castísima esposa. Te ensalzo porque llevaste en tus manos al Niño de Dios, estrechándolo en tu pecho lleno de gozo y alegría. Primer Misterio La justicia de San José Lectura Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 19 Su marido José, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Meditación En este misterio contemplamos la virtud de la justicia en San José, frente al embarazo de María. José, siendo un hombre justo, actuó con amor y misericordia, en lugar de exponerla a la deshonra. Optó por proteger su dignidad. Su justicia no era sólo cumplimiento de la ley, sino expresión de su confianza en Dios, guiado por el amor y la prudencia. San José, ayúdanos a vivir con justicia, amor y compasión, buscando siempre el bien de los demás y confiando en los planes de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. Dios te salve, San José, esposo de María. Lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, lleno de gracia, Jesús y su madre, lleno de gracia. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, lleno de gracia, lleno de gracia, Jesús y su madre, lleno de gracia. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. San José, lleno de gracia, Jesús y su madre, lleno de gracia, Jesús y su madre, lleno de gracia. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María. gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Segundo Misterio. San José, esposo virginal de María. Lectura. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido, proviene del Espíritu Santo. Meditación. En este misterio, contemplamos a San José como el esposo virginal de María, quien aceptó con fe y obediencia su misión divina, protegiendo y cuidando a la madre de su hijo con amor puro y respeto. San José, ayúdanos a vivir con justicia, amor y compasión, buscando siempre el bien de los demás y confiando en los planes de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio. La huida a Egipto. Lectura. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Meditación. En este misterio, contemplamos a San José huyendo a Egipto con María y el niño Jesús, respondiendo con valentía y obediencia a la advertencia divina. Su acción refleja una fe inquebrantable y una protección amorosa para su familia. San José, ayúdanos a confiar en la guía de Dios y a proteger a nuestros seres queridos con valentía y amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio. San José, guía y líder de la Sagrada Familia. Lectura. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Meditación. En este misterio, contemplamos a San José como el guía y líder de la Sagrada Familia, quien tras la muerte de Herodes volvió a la tierra de Israel, obedeciendo las instrucciones del ángel. Su liderazgo y valentía aseguraron la protección y el bienestar de María y Jesús. San José, guíanos a ser líderes sabios y valientes en nuestras familias, siguiendo tu ejemplo de fe y obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. La paciencia de San José al encontrar a Jesús en el templo. Lectura. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 46 al 49. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlos se sorprendieron, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Meditación. En este misterio contemplamos la paciencia de San José al encontrar a Jesús en el templo después de tres días de angustiosa búsqueda. Su paciencia y fe en la voluntad divina se manifestaron mientras enfrentaba la preocupación y la incertidumbre de la situación. San José, ayúdanos a enfrentar nuestras pruebas con paciencia y confianza en los planes de Dios, como tú lo hiciste en el templo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San José Justísimo, ruega por nosotros. San José Castísimo, ruega por nosotros. San José Prudentísimo, ruega por nosotros. San José Valentísimo, ruega por nosotros. San José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa y Jefe de toda su hacienda. Oremos, oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.